Bueno, Justin Sala, jugador del Municipal Galicia, una excelente victoria. Justin, como visitante, una victoria que se necesitaba, verdad, para la motivación del equipo y lo importante también, se conserva el arco en cero. Sí, no, gracias a Dios, el esfuerzo del equipo, de los compañeros que entraron hoy, dieron el máximo y se nos dio el resultado y por ahí ya estamos pensando en otras cosas, verdad. Un encuentro muy inteligente de parte de ustedes. Sí, sí, sabíamos lo que nos jugábamos de esta fecha, era un partido de seis puntos, como dicen, entonces veníamos con la seriedad del caso y gracias a Dios se nos dio. ¿Cuánto motiva este tipo de resultados, verdad, porque el equipo juega bien, pero a veces por ciertos despistes le empatan los partidos terminando el juego o el equipo pierde? No, no, ya habíamos corregido los errores, sabíamos los que estábamos fallando, eran errores puntuales, como se lo dice, pero ahora viene un rival que es Cartago y es en casa y si ganamos ahí ya nos ponemos a disputar otras cosas allá arriba. Invitar a la gente, verdad, para que se haga presente el próximo domingo a las tres de la tarde en un muy bonito partido. Sí, así es, como usted lo dice, gracias a la afición que se hizo presente hoy en este estadio y a invitarlos a que lleguen al estadio y también que son parte importante de nosotros, verdad.